¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señor, tuvo que haber virado al otro lado. ¡Nos están secuestrando! ¡Usted no nos va a hacer nada! ¡Que te calles! ¡Señor policía, nos está! ¡Aaah! ¡No quiero! Dime qué va a pasar con mi hermano. Le van a apuñalar. Deja de manipular el tiempo de esa manera. ¡Es bueno! ¡No! ¡Detente! Ahora solo falta que digan que Batman viene a morirse de frío en los Andes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!